Todo lo que sueño Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti Sueño en la más bella caricia, quedarte con amor Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos Y así pedirte que estemos toda la vida Alma con alma, labios con labios Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan rindas como tú Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y alma con alma siempre vivir Quiero tenerte cerca Y en un abrazo unirnos Y así pedirte que estemos toda la vida Alma con alma, labios con labios Todo lo que sueño es tan dulce Tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas Tan lindas como tú Y así pedirte que estemos toda la vida Y así pedirte que estemos toda la vida Esta noche soñando que te tengo junto a mí Alma con alma y para siempre contigo vivir Estando contigo me olvido de todo, de todo de mí Alma con alma y para siempre contigo vivir Pero yo quiero que tú me quieras como yo te quiero a ti Alma con alma y para siempre contigo vivir Mamacita de mi vida sin ti no puedo vivir Alma con alma y para siempre contigo vivir Alma con alma y para siempre contigo vivir El que te quiere soy yo, el que te sueña soy yo Alma con alma y para siempre contigo vivir Le pido a Dios cada día que para siempre seas mía Alma con alma y para siempre contigo vivir Ay que feliz yo me siento al tenerte junto a mí Alma con alma y para siempre contigo vivir Este amor que llevo dentro es todito para ti Alma con alma y para siempre contigo vivir